Música Pantolocos Pantolocos fue fundado en el año 2003 puntualmente nos llamábamos en ese entonces Mimos Pantoclón éramos tres niños, adolescentes nosotros empezamos a formarnos con una compañía llamada Mimos y Clón quienes vinieron de Barranquilla, se quedaron en Medellín, luego en Itagüí y con ellos empezamos a formarnos en el universo de las técnicas corporales del arte teatral En estos 16 años para la Corporación Casa Arte y su gran grupo su grupo amado Los Pantolocos ha sido una experiencia inolvidable una experiencia del día a día un caminar constante que nos enorgullece que nos llena de mucha pasión y mucho amor para nosotros la creación y la formación son pilares de nuestra existencia y por ende de nuestro proceso artístico Señoras y señores ¿Se atreven a probar un poco de este preciado elixir? El cuarto de los espíritus es una obra que sus primeros pinitos fueron hace más de 6 años intentamos crear o inspirarnos en un número del libro de oro de los payasos llamado El cuarto de los espíritus y desde allí sacar una propuesta se creó un ejercicio académico pero luego lo trascendimos bajo la dirección de Juan Fernando Muñoz el cual ya vino a impregnarle todo el sello fuerte de Los Pantolocos a darle mayor técnica, trabajo desde la música a vincular a más actores, actrices a otro cuerpo de trasescena, de producción Bueno, Juancho le puso ese 300% de fuerza actoral pero necesitábamos condiciones técnicas, espaciales y todo el cariño de un lugar, de un espacio, de un equipo de personas y lo encontramos en el Teatro Pablo Tobón Uribe En el Teatro Pablo Tobón Uribe resultan a uno cogiéndolo como si lo conocieran de toda la vida y eso uno lo agradece mucho, la honestidad y el amor que le dan a uno Yo más pequeño estuve aquí presentándome con la red de actos escénicos y siempre había sido un sueño de es como estar en Broadway Hollywood el estar en un lugar de eso porque es un teatro gigante para nosotros y es un teatro que queremos mucho La relación de Pantolocos Teatro Pablo Tobón Uribe es una relación de familia, de hermandad, de tribu porque nos ha permitido no solo el crecimiento como personas sino el crecimiento a nivel de lo que tiene que ver con la formación actoral porque es un espacio que nos ha posibilitado y nos ha permitido ese crecimiento Hay mucha angustia porque nunca se va a dejar de sentir esta sensación de que uno se le revuelve el estómago de que uno tiene como que ya se acerca la hora pero al mismo tiempo uno se siente muy ansioso de empezar o sea ya, ya que se dé este espacio El grupo venía reclamando la necesidad de romper su rutina, de romper sus hábitos y el cuarto de los espíritus viene a ser como el estímulo para que eso suceda Para mí estar sobre el escenario es un encuentro con la muerte y la vida Toda una locura Es vivir en lo efímero Libertad Es un riesgo todo el tiempo Es vivir una realidad aparte Para mí estar en el escenario es un sueño Abrir una brecha a la realidad Es un camino, es un camino que debo recorrer Es un camino que debo palpar, que debo sentir porque sé que ese escenario me espera porque sé que ese escenario cada día me llama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!